Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial acerca de la perspectiva cónica frontal. Hoy vamos a tratar, o en este tutorial, vamos a tratar un tema que a veces parece que es complicado, que es cómo resolvemos un suelo que está cuadriculado, un suelo embaldosado, con baldosas cuadradas y tal. Parece una cosa muy difícil, pero veréis que realmente es muy sencillo hacerlo. Vamos a trazar, por ejemplo, la primera línea del suelo. Veis, como siempre tenemos nuestra línea del horizonte y nuestro punto de fuga. Pues bien, aquí está perfecto. Aquí tenemos nuestra línea inicial. Vamos a ver dónde van a parar. Las líneas de fuga. Entonces, aquí sí que tenemos que Tener en cuenta dónde van Las líneas de fuga. Aquí, con nuestra regla, podremos hacer perfectamente iguales las divisiones. Yo ahora no la estoy midiendo, lo estoy haciendo a ojo. Pero vosotros, cuando lo hagáis, ya os digo, papel, lápiz, regla y Haced las divisiones bien hechas. Esto, control Z. No, no voy a hacer un poco de fuga. No voy a hacer un poco de fuga. A ver, no, voy a hacer un poco de fuga. No, 195, 495. Lo voy a hacer de 200 porque si no queda muy... Bien. Si lo voy haciendo más pequeño, quedaría muy pequeño y nos interesa que sea un poco grande. 4,95, 6,95. Voy a llevarlo. ¿Ves? Está aquí la medida. 6,95. Entonces nos dará 8,95. 8,95. Bien, perfecto. 8,95 será 1,095. 8,95. 9,95. Bien. Esto nos parecería que tendría la proporción del cuadrado. Esto nos parece que es la proporción del cuadrado. Perfecto. Y entonces vamos a unir las diagonales del cuadrado. Si me he ido puntero. Entonces el segundo cuadrado me vendría por aquí. Vamos a darle. Bien. Bien. El tercero nos vendría por aquí en los puntos de corte de las líneas de fuga. Y el siguiente lo tendríamos situado aquí. Bien. En este momento se nos agotan, se nos han acabado las líneas de fuga y los puntos en que corta la diagonal. Por lo tanto, de este cuadrado voy a tirar otra diagonal. Entonces aquí sí que cuanto más preciso se sea, mejor queda. Y podemos ir dando, completando los cuadrados. ¿Veis cómo quedan? Están perfectamente bien. Y si os dais cuenta, cumple con esa regla que ya hemos comentado varias veces de la perspectiva, que las cosas cuanto se van alejando, pues van siendo más pequeñas. Hacemos otra línea. Aquí, como veis, ya llegaría a un punto en que se nos solaparían. Se nos engancharían todas las líneas de división de las baldosas, que es lo que suele ocurrir. También cuando vemos una vía de tren recta, así que se va hacia el infinito, pues llega un momento en que las traviesas se nos juntan y ya nos distinguimos la una de la otra. Bueno, pues esto es lo que nos está ocurriendo aquí, si ahora lo repasamos... Repasamos todas las líneas que hemos ido trazando. Vemos cómo nos queda un suelo perfectamente embaldosado. Y el aspecto que ofrece es un aspecto sumamente real. Entonces aquí, si encima ahora cogiéramos y pintáramos cada baldosa de un color, formando como un tablero de ajedrez, veríais que el efecto es absolutamente real. Bueno, aquí tenemos... Terminamos ya el dibujo. Y aquí tenemos nuestro... Nuestro suelo cuadriculado, que puede ser un suelo, una rejilla, en fin, puede ser muchas cosas. Imaginaos un cubo de Rubik, lo podríamos hacer así con esta técnica. Y me parece que en el próximo tutorial igual hacemos un cubo de Rubik para que lo veáis. Muy bien, pues sin más que deciros, espero que os haya gustado este tutorial. Y hasta próximos tutoriales.